Vox es la idea que mató a Lorca. Vox es un espejismo peligroso, una aparición retrógrada que pretende hacerse tangible y avanzar y ganar terreno en nuestra sociedad, reviviendo los ideales de una época oscura y tormentosa. Un tiempo en el que las ideas y los ideales eran considerados enemigos del Estado, donde el pensamiento libre era asesinado. Vox se erige como un espectro amenazante, una sombra hambrienta de las más profundas entrañas de nuestra historia, revistiendo su antiguo rostro con un disfraz de modernidad. Es la monstruosa reencarnación de un pasado sangriento que preferiríamos olvidar pero que tenemos que recordar para no permitir que se repita. La misma ideología que asesinó a Federico García Lorca y a otros tantos que yacen aún en las cunetas, abandonados y olvidados. Lorca, poeta de la libertad y mártir de la intolerancia, cayó bajo el yugo de la extrema derecha. Ese mismo yugo que hoy pretende Vox resucitar. Sus palabras, llenas de vida y esperanza, fueron sofocadas por las balas del miedo y el odio. Balas que aún resuenan en las fosas comunes y las cunetas de nuestra geografía. Un lamento sordo y constante que nos recuerda el precio de la libertad. Los esconden. En 2019 señalaba Pascal, en una entrevista a BC, que los que defienden a Franco tienen cabida en Vox, porque nosotros no decimos a los españoles qué es lo que tienen que pensar sobre el pasado. ¿Alguien puede imaginarse a un partido diciendo lo mismo sobre Hitler o Mussolini? Vox es la tumba abierta de la extrema derecha que se niega a quedarse en el pasado. Es la hoja afilada del odio, la misma que destrozó la vida de Lorca y que dejó cicatrices profundas en nuestra nación. Es la tinta venenosa que desea reescribir nuestra historia con sangre. Un eco mordaz que aún aúlla en las cunetas, ansiando volver a ser oído. Debemos alzar la voz, rechazar esa sombra del pasado que intenta devorarnos. No podemos permitir que las cunetas de nuestra historia vuelvan a ser tumbas. No podemos permitir que las ideas y los ideales sean nuevamente los enemigos del Estado. No podemos permitir que el legado de Lorca sea pisoteado por el renacer del franquismo. Nuestra lucha debe ser fuerte, más feroz, porque Vox no es solo la idea que mató a Lorca. Es la idea que amenaza con fusilar nuestra democracia y dejarla, una vez más, abandonada en la cuneta. La historia ha demostrado lo que sucede cuando el miedo y el odio toman las riendas. No podemos, no debemos permitir que eso vuelva a pasar.